y sí hemos sido afectados por esta nota que sacó el ministerio pero los que tengan protocolos y los que estén ya listos para hacerlo lo van a poder hacer que no se asuste tampoco la gente que la música que hoy día se va a celebrar con los protocolos debidos porque tampoco queremos que se liberen los contagios nuevamente y que muera más gente que es una de las tragedias más grandes que hemos pasado los seres humanos en este último año el tema de la clandestinidad en cualquier situación de la vida no está bien está mal porque ya la palabra lo dice que estás yendo en contra de estás oculto estás yendo contra las reglas yo creo que eso se debe castigar definitivamente de que te neguilla a las 6 de la tarde en el punto a eso no está bien porque son reuniones como dices tú que al final tienen un cobro de ingreso que van muchos chicos que se quitan las mascarillas todos y que después regresan a sus casas libremente y contagian a sus abuelos papás sus tíos y eso debe ser peinado creo que todo debe ir bajo las reglas ordenadas y que también las autoridades tienen que cuando saquen un comunicado como el que sacaron también especifique no porque yo por ejemplo he dejado de tocar en tres lugares no han cancelado tres shows del día sábado 30 ni siquiera el 31 y por qué porque van a la regla directa la primera y ya el segundo tercer comunicado ya no vale porque ya soltaban la primera y en el caso de los municipios muchas veces este no van a ir en contra de un ministerio aunque cambien de opinión no ya queda como como ambiguo el tema entonces creo que cuando sacas un comunicado debe ser siempre directo claro y informarlo de forma concisa sobre todo para que sepas qué se puede hacer que no se puede hacer yo espero lo mejor para mi país siempre 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 y estaré aquí todo el tiempo que sea necesario trabajando y esforzándome no porque este es mi lugar bendito el perú es mi lugar bendito y espero que ustedes también encuentren el suyo escuchen mi canción la la vean el vídeo en youtube que está hermoso con renata flores y estoy seguro que que lo van a disfrutar muchísimo y va a ser una canción que va a estar en su playlist de todas maneras